El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Tres años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él quince días. No había ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino sólo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Guíame Señor por el camino eterno. Señor tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Guíame Señor por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno madero. Te doy gracias porque me has escogido portentos a vente, porque son admirables tus obras. Guíame Señor por el camino eterno. No desconocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iban formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame Señor por el camino eterno. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta, lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada en los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió. Marta, 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 te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Marta, Marta. Marta, Marta. Gracias.